Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por la primera. El FC Barcelona está cada vez más pendiente del fair play financiero. Las nuevas llegadas y las solo 3 salidas del club hasta ahora podrían complicar las cosas a la hora de inscribir a jugadores como Lewandowski, Rafinha o Kessie. Joan Laporta ante las necesidades prioritarias ya ha tenido que activar 3 palancas financieras y tiene la cuarta preparada en caso de que haya que utilizarla. Sin embargo, podría encontrarse con dos grandes aliados para soliviantar los problemas del club. Según explica Mundo Deportivo, Sergio Busquets y Gerard Piquet se habrían reunido con la directiva y habrían tratado una posible rebaja salarial. Una decisión que ambos futbolistas parecen estar dispuestos a cometer en el caso de que beneficie la inscripción de los refuerzos. La predisposición de los dos capitanes del conjunto culé puede ser fundamental para el Barça y sus operaciones. En el caso del central, sería la segunda vez que se bajase el sueldo, ya que lo hizo la pasada temporada debido a las consecuencias de la pandemia. Una inesperada quinta palanca que puede aliviar también al club, uniéndose a las posibles salidas de jugadores con altos salarios como Memphis Depay o Frankie de Jong. Los internacionales con Países Bajos siguen en la rampa de salida del Camp Nou y el club aprieta para que salgan cuanto antes. Por tanto, en la mano de Busquets y Piqué, que se puedan inscribir los nuevos fichajes, podrían echar una mano de nuevo los capitanes. En el tema económico, vamos ahora a hablar del último último átom que le ha dado el Barcelona al holandés, Frankie de Jong. El FC Barcelona quiere aclarar cuanto antes el futuro de Frankie de Jong. Según cuenta el diario Sport, el club ya le había comunicado al jugador que debe escoger entre aceptar una rebaja de su sueldo o buscar un nuevo equipo. Los dirigentes ya le han explicado con claridad que la inscripción de los nuevos fichajes pasa por, entre otras cosas, aligerar la masa salarial y que, en ese sentido, su nómina es una de las que más pesa. Deportivamente, tanto directiva como cuerpo técnico están contentos con su rendimiento, pero tiene claro que si el futbolista no acepta cobrar menos, su venta resultará inevitable. El neerlandés de 25 años maneja propuestas del Manchester United y Chelsea, pero ninguna de ellas termina de agradarle. De hecho, el único club que podría ahora mismo variar su postura es, según Bayern, el Bayern Múnich. El problema es que los bávaros ni se plantean pagar los 80 millones de euros que exigen los culés. Por tanto, este es el ultimátum del Barça al jugador holandés. Ya para acabar, vamos a hablar del futuro de otro de los jugadores que está en la rampa de salida del FC Barcelona. El Barcelona quiere centrarse en el capítulo de salidas y Breitwaite es el centro de atención ahora mismo para los culés. Las relaciones están rotas, pero el Al-Sabat podría forzar un acuerdo entre las partes. Según Sport, ya hay una primera oferta del equipo saudí por el futbolista internacional con Dinamarca, que quiere salir mediante la rescisión de su contrato para cobrar los dos años que le restan de vinculación. No obstante, las negociaciones con el Barcelona están paralizadas. El club azulgrana no quiere pagarle esas dos temporadas de contrato, pero sí podría dejarle salir por poco dinero al Al-Sabat. El Al-Sabat tiene hasta el 17 de septiembre, que es cuando cierra el mercado veraniego. La operación depende de Breitwaite, que ve con buenos ojos firmar un gran acuerdo en la Liga de Arabia Saudita. No hay detalles de esa primera operación, pero el Barcelona intentará darle salida cuanto antes para encarrilar las salidas en la plantilla de Xavi Arnández. Breitwaite es uno de los últimos.